de la pobreza que teníamos. Cuando yo me vine, que platicando antes que me vine para acá para Estados Unidos, yo me vine con un hermano. Bien a gusto estuve aquí porque él se encargó de mí y todo. Bien a gusto. A ver, ¿y cómo cruzó? ¿Cuál año fue cuando pasó esto? El 73, recuerdo muy bien. ¿Cuántos años tenía usted? Yo estaba a los 20 años. Llegamos nosotros... ¿Y su hermano cuál era? Era Rodolfo. ¿Y a cuántos años tenía Rodolfo? Pues bueno, yo tenía 23, él era como unos 15 años mayor que yo. Entonces tenía que 38, más o menos. Y no, yo tenía 20 años. Eso fue el 73, yo tenía 20 años. Yo andaba para cumplir los 21 años. Eso tenía yo 20 años cuando yo me vine. Entonces, pues yo estuve bien a gusto aquí. Yo lo que quería era conocer Estados Unidos. Y a ver, ¿cómo fue la cruzada? ¿Cómo estuvo? Ok, fíjate una cosa. Cruzamos ahí cerquita de San Luis. San Luis, Río Colorado. Y nos acostamos ahí en... Ahí iba el Coyote. Y a veces la guía que llevábamos nos acostó ahí en unas huertas de naranja. Yo estaba bien dormido, bien a gusto. Yo me parecía que estaba en mi casa. Cuando me despertaron, todo va, no, no, porque ya llegaron por nosotros. Como yo fui el último que desperté y me tocó la cajuela. Era un este chingo, güey. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Lo recogieron en México? No. No. A ver, ¿cómo cruzaron? Bueno, te digo que cruzamos un avión de alambre ahí cerquita de San Luis. Es que nomás caminamos nomás. A un alambrito como de un metro nomás. Yo me acuerdo que sí cruzamos unos laterales que le nombramos canalitos así encementados. Y Rolfo apenas los brincaba. Y decía yo, y a mí me sobra. Entonces, espérate, Rolfo. Brincaba yo y entonces lo esperaba. Cuando él brincaba, lo volaba, me daba la mano y lo jalaba yo. Que no se me fuera a caer al agua. Y ya caminamos, caminamos como una hora, yo creo. Es que la barde era, ni era barde, era un... No, 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 nada. Un alambrito nomás. Un alambrito como para que no se pasaran, yo creo, ni las gallinas. Yo creo porque era como de un metro. Sí era bien tupidito, pero no, no, no. Y ya pasamos. Y como te digo, yo me acosté a dormir cuando ya llegaron por nosotros. Y ahí venimos. Hasta Los Ángeles. Acá vivía, tenía un apartamento, Eliazar. El Quito, Israel y Gil. Pues ahí Rolfo trae la dirección y ya no llegaron ahí. ¿Y qué parte de Los Ángeles? Pues yo ahorita no le doy ni rumbo. Y conozco bien Los Ángeles, pero ahorita no me acuerdo ni... No sé ni dónde. A ver, a ver. Porque ya tumbaron esos edificios, tumbaron los... Rolfo fue el que me... Gil fue el que me ha dicho. Y este... Y pues todo el camino fue acostado o... No, sentado bien a gusto. Esas eran este chinguawe y tenían asientos encontrados. Entonces veníamos sentados. Toño, Toño, no el hormiguero. Que todavía vive. Y yo. Y que... Y yo que... Primera vez en el país, Estados Unidos. Primera vez. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué se le hace raro? ¿Qué? Mirando... Pues gente güera, pues ya te impuesto. Si la gente que no sabe, pues... Hay mucha gente güera ahí en Sinaloa. Que no es nada nuevo. Pero... A escuchar el... Este... Otro lenguaje. ¿Qué es lo que puede usar de su primera experiencia? No, pues... Como mi papá... Como mi papá sabía inglés. Y hacía muchas pláticas en inglés. Ya había aprendido mucho yo. Y él... Y a ver... Y usted... Díame, ¿en cuáles años mi tata había... Este... Don Francisco Angulo? ¿Cuáles años le había venido para acá? Él vino del cuarenta y tantos. Como el cuarenta. Él ya... Ya andaba por acá. Él era... Estaba trabajando aquí mientras estaba en la guerra allá. Sí, mi papá le tocó esa vez. Cuando en la guerra, él trabajaba acá ahí. Como bracero, ¿verdad? Como bracero, ilegal. Como era güero, decía que él nomás se traía un traje. Cruzaba en Mexicales, le ponía el traje. Y agarraba un autobús. Y compraba un periódico. Y él pasaba por la migración con un gabacho. Y es que también, pues... Este... Mi tata, pues... Don Francisco Angulo. Pues ojos azules, güero. Sí, güero. Alto. Alto. Güero con tacabacho. Y él así pasaba. Cuando no fue de contratado, así venía. Se venía él. Y trabajaba por acá. Él tenía donde llegar al lado fresno. Aumentaba mucho el Baizelia. Aumentaba mucho Tulares. Todo ahí tenía sus conocidos. El baile central. Él sabía dónde... Dónde llegar ahí. Ya nomás le hablaba por teléfono a un matrimonio. Que ellos los asistían. Y él... ¿Cuáles años había? Este... Digo, los años cuarenta. Después... Cuarenta y tantos. Él estuvo viniendo bastante, por decir... Cuando él conoce a mi mamá, pues iba de aquí.